Estamos viviendo horas de mucha angustia porque públicamente el ministro Lombardi anunció que había 354 despidos en la agencia. ¿Dónde lo anunció eso? Lo anunció en una entrevista radial en el programa de la Nata. ¿En Radio Mitre? En Radio Mitre. ¿Qué día? ¿La semana pasada? No, el martes. El martes. O sea, vino el paro y el martes, día del partido de Argentina, se anunció eso. Exactamente. Ese mismo día comenzaron a llegar, minuto a minuto, cartas documentos de despido a los compañeros. Hasta este momento llegaron 156 cartas documentos de despido. Mariano, igual se venía hablando de que esto estaba por suceder. Va de vuelta porque se están tomando las cosas y con las redes después se complica. No quiero decir que porque avisen antes o porque se sabía usted tenía que estar preparado, pero sí había un rum rum de que esto iba a suceder en los medios estatales. De alguna forma estaban en estado de alerta. Sí, hace una semana desde el sindicato incluso habíamos denunciado la existencia de que había un plan de desmantelamiento de la agencia. Este recorte afecta al 45% de la planta actual de Telam, que es una agencia de noticias, pero también es la agencia de publicidad del Estado argentino. ¿Lo sigue siendo? Bueno, es parte de este conflicto. Desde 1968 Telam se encarga del control administrativo de la pauta. Telam no decide en dónde se pauta ni maneja plata, pero hace el control administrativo del Estado, de la transparencia de los fondos que el Estado pone en los medios de comunicación. Le decimos, nosotros como medio, cuando recibimos, cuando la ciudad de Buenos Aires, cuando el gobierno, una campaña de vacunación, cuando el gobierno incluso quiere hacer su publicidad, de decir, estamos haciéndose mil kilómetros de ruta, todo eso se pauta a través de Telam. ¿Cómo? Si lo hacemos con una gaseosa, la agencia de la gaseosa pauta con nosotros. No viene la gaseosa a pautar con nosotros, sino su agencia. En el caso del Estado se hace a través de Telam. Que, con la baja de inversión en los últimos dos años, también eso se alteró un poco. Sí, se alteró por la decisión política de la Jefatura de Gabinete de Ministros de ir sacándole esa tarea de control que hacía Telam, digamos, sobre que esos avisos que se pagaban existían verdaderamente. Se lo trasladó, en algunos casos, a la Jefatura de Gabinete, en unos casos a otros organismos estatales, y en algunos casos se privatizó y se permitió hacerlo a través de agencias publicitarias privadas.